Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Pavón, soy guía de acá del municipio de Indos. La parte es para invitar a todos los visitantes extranjeros y colombianos para que visitemos nuestra cultura y la promoción de estos grandes atractivos como es el parque Los Ídolos, Alte de las Piedras, Alte de Ordones y algunas cascadas que pueden aparecer acá que son las más importantes que tenemos en esta región de Urbela.